Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea, tu nombre venga a nosotros, tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Señor, glena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Gracias por Dios, las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Tercer Misterio Doloroso, Jesús es coronado de espinas Padre nuestro, que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María 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 Él es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con la cruz Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo santificado Sea, tu nombre venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita tú eres Y bendita tú eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas. Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas. Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas. Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Jesús te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo y bendita tú eres entre todas. Salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios 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 El Señor es contigo y bendita tú eres Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios Dios te salve María Y llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén 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 Amén